La luna es una naranja de color de carne ante la noche ¿Qué soy? Las motos en roca, ro, ruedas, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que al corazón que su cuerpo lleve a ser No se me saca del pecho Ya necesito esta vez, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a mi izquierda Soy un globo sin gas Un barbueno en la mar Sin patrón a la deriva No Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No 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 Corte y viento a tu inspirado a mi favor En segundo de rendimiento te encontré Con pie, con pie, mi corazón se me desarma Me haces que enciende luces en mi amor Para creer en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída y siempre creer en ti Y en mi dolor que quedó kilómetros atrás Mis mandadas son por fin están detrás Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respira está en más He clavado la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y viento lenta Estoy de cero a la izquierda, no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales, públicos, originales Si no me gustan, ni un pedazo Pero lo peor es pasar Y lo mejor es que amor Llega, creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Yo siempre Con muchas costumbres Ni da, ni de es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede con el amor? ¿Quién sabe que le damos la noche sin calor? ¿Cuánto daría por quitarle nuestro amor? No tiene que acceder a la puerta, nos llamamos sin control Que empezamos abrazados, podamos seguir amándonos Pero en realidad acepta nuestro amor Mi mirada siempre nos damos conmigo